Bueno, Cris, ya está a la vuelta de la esquina lo que significa el debut de Melgar en Copa Libertadores. ¿Cómo está llegando el grupo? ¿Cómo se van asimilando estos trabajos finales? De la mejor manera, esperando la vindicación del profesor, está planteando su estilo de juego, el equipo recién se va adaptando y todo eso, pero con la mejor disposición para llegar a Libertadores. Es el 5. ¿Cuánto crees que falta para de alguna forma ya entender completamente las disposiciones de usted? Ya casi nada, creo yo, ¿no? El plantel se adapta rápidamente, estamos queriendo asimilar todo lo bueno que viene a tener el profesor y para sumar al equipo también. ¿Qué les pide para esta Copa Libertadores? Mucha tendencia a balón, mucha tendencia, mucho traslado, la presión en zona de ellos. Entre los amistosos, ¿en qué porcentaje han asimilado la idea de que quiere implantar el profe de Cautas? Eh, de a poco, creo, ¿no? O sea, de a poco se va asimilando todo eso, no te puede decir en porcentaje ni nada, porque el equipo va en crecimiento también. Ahora, en tu puesto, aparte de que Ramón no se subió a Narrabales, ¿no? Que el profesor también lo está probando hoy. Sí, sí, sí. O sea, donde quedan profesores, que son de profesores, uno tiene que trabajar para la exposición del equipo y lo que decir el técnico. Y ahora hay más competencia también, ¿no? Sí, sí, hay más competencia, pero eso está bien, creo, ¿no? Así uno se esfuerza y quiere salir adelante también. ¿Te ilusiona para ti este partido el hecho de que, por ejemplo, Leo esté sentido y es muy probable que no llegue para el debut de la Copa? Que Ramón no está suspendido, tampoco va a llegar. Y por ahí Narrabales, ¿tú, puedan disputar ese puesto para arrancar este año? Sí, no me ilusiono ni nada. O sea, solo es trabajar y ya está, esperar a lo que se dé entonces. Para eso tengo que estar preparado físicamente, mentalmente. Y del rival, ¿qué puedes decir tú? Nada, estudiarlo ahora, estudiarlo, ver cómo juegan. Ahora estamos viendo eso con el profesor, cómo subir y todo eso.